El flote de mal guiñao, el mundo lo conocía, fue con gente traficante del mercado Y si la vida te pega por mes a preguntarte, ¿a dónde va? Caminaré la solución sin perder el norte, aunque tira el aire que viene y va Con un sonido de libertad, ¡oha! Que bien te sienta tu pármelo de lunares, y la corbata con la ojera de chocolate Sigue rimando, ronando por el segundo, caminando en pisa, viviendo a suelos tan fruto Pero que bien te sienta tu pármelo de lunares, y la corbata con la ojera de chocolate Sigue rimando, ronando por el segundo, caminando en pisa, viviendo a suelos tan fruto